Héctor López Antillana, candidato del PAN a la Presidencia Municipal de León, presentó esta mañana su propuesta de gobierno. Comentó el candidato ante algunos de sus correligionarios e integrantes de la sociedad civil, que la propuesta tiene como base las peticiones que los ciudadanos le han planteado en el arranque de su campaña. De ganar, expuso López Antillana, serán cinco los pilares que sustenten cada una de sus acciones. Los enumeró la persona como centro, la multidisciplinariedad, la colaboración interinstitucional, la visión de futuro y la innovación. Asimismo, sus propuestas fueron divididas en cuatro ejes, seguridad humana, inclusión al desarrollo, desarrollo ordenado y sustentable e innovación y buena gobernanza. En medio de su discurso, el candidato aseguró que en su gobierno se combatirá la corrupción y los moches, debido a que estará vigilante de una aplicación correcta de los recursos. Al terminar este evento, López Antillana, ya platicando con los medios, aseguró que si gana, reintegrará a los ex-concesionarios del servicio de recolección de basura a sus trabajos, al menos en rutas complementarias. En el evento estuvieron presentes algunos líderes de estos ex-concesionarios de la basura, como Víctor Castillo Zacarías y Antonio Alcaraz. El candidato panista señaló que ha dialogado con ellos y les ha comunicado que quiere colaborar con ellos y que ellos colaboren con la administración municipal. Hace unos meses, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo revocó la decisión que tomó el Ayuntamiento de León de otorgar a Red Recolector y a Giza las concesiones de basura, de recolección de basura, por los próximos 20 años. Esta decisión fue impugnada por el municipio. Actualmente ambas partes esperan la determinación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Mientras esto llega, señaló López Antillana, los ex-concesionarios podrán participar en aquellas actividades que están contenidas en el contrato asignado con las compañías. Esto dijo López Antillana. Lo que tenemos de la propuesta parece enunciada justamente como el programa de manejo integral de residuos. Pero si te refieres específicamente al tema de la concesión, que es un tema particular, ahí uno habrá que esperar la resolución de los tribunales. Mientras se está dando esta resolución de los tribunales, y lo que nos proponemos es, con todo lo que no forma parte de la concesión, ayudar a establecer justamente el sistema alimentador complementario para fortalecimiento de los servicios de la recolección y de la limpieza de toda nuestra ciudad. Tenemos un margen de maniobra que es lo que está fuera de la concesión y eso nos permite en un momento dado atender las necesidades más apremiantes. En lo que se resuelve el tema entre los tribunales, también tenemos la posibilidad de acercarnos a la negociación con ellos, porque la concesión establece mínimos, pero no establece topes. Podremos estar viendo en esta parte. Pero sí necesitamos regresar las condiciones de servicio y de calidad a las que estamos acostumbrados.